Ha sido la primera piloto militar, mujer en el ejército de España. Ha sido difícil entrar ahí porque normalmente el ejército tradicionalmente es un mundo dominado por hombres. Hacía muchas dificultades. Pues mis dos pasiones de entre siempre han sido volar y jugar al fútbol. Y cuando terminé la universidad me preparé la posición para ser piloto militar. Con mucho esfuerzo y dedicación, pues tuve la suerte de aprobar la posición. Y a partir de ahí empezó mi vida militar de la Armada Española. La verdad es que en todas las empresas, en todas las compañías, te encuentras gente de diferente mentalidad a la tuya. Pero lo importante es dejar aparte las críticas negativas y quedarse siempre con lo positivo. Y seguir adelante con tu sueño y seguir luchando por lo que tú crees. Ahí deben haber pocas plazas, digamos, para ser piloto y mucha gente que se presenta, ¿no? Con toda la gente lo intenta. Pues yo me presenté en el 2005. Habían, si no recuerdo mal, dos plazas y éramos alrededor de, no sé, 100 y algo seríamos. Y había, creo, unas 4 o 5 mujeres. Y yo tuve la fortuna de ser una de las que aprobó la posición y entrar en la Armada Española. Meritorio, porque de 100 plazas conseguir dos. Tuviste que trabajar mucho, estudiar mucho para la posición. Pues sí, la verdad es que estudiaba día y noche, incluso por las noches. No tenía pesadillas, no pensaba en las posibles preguntas del examen. Tenía nervios, me levantaba para ver la contestación. La verdad es que sí que lo pasé mal, pero bueno, al final lo conseguí. Hay muchos chavales, sobre todo jóvenes, que seguro que sueñan con pilotar un avión de Fértice y tal. ¿Cómo es un avión de ese tipo por dentro ahí? ¿Habrá muchas palanquitas, muchos botoncitos? Pues la verdad, yo siempre digo que es que al final, como conducir un coche, cuando te acostumbras, tus mecanismos se hacen automáticos y lo haces tan normal como conduces un coche y cambias la palanca de cambios. Hay que estudiar, hay que conocer todos los instrumentos, pero poco a poco te adaptas el avión, el avión se adaptas a ti, conoces sus truquillos y sigues funcionando como un trabajo normal. ¿Y has entrado en alguna misión en Afganistán, en alguna misión exterior que tenga España? ¿O simplemente has ido a prácticas por aquí por...? Yo me dedicaba al transporte, pero por desgracia y porque son cosas secretas, nos le puede comentar el tipo de misiones que hacemos. ¿Y nos puedes comentar si es cierto eso de cómo en los dibujos animados hay un botón para que se destruya? No, eso es un mito de los dibujos, buena pregunta Vicente, eso es un mito de los dibujos animados. Tenemos otros mecanismos para autodistruirnos, pero no ese. Muy bien. También estás dejado, digamos, estás en excedencia y te has ido a Estados Unidos a ser entrenadora de fútbol. ¿Puedes contar un poco cómo surgió todo eso? Pues como te comentaba, una de mis pasiones ha sido el fútbol y tuve la oportunidad de ser entrenadora en Estados Unidos y la verdad es que no me lo pensé, la experiencia de vivir en otro país, otra cultura, otra forma de ver el deporte y llegué allí, me acogieron con los brazos abiertos, me puse a trabajar con ellos, son súper profesionales y estoy súper contenta de tener esa experiencia de poder decir que entraron al equipo de mujeres profesionales en Estados Unidos. ¿Pero antes eras entrenadora aquí en España o antes qué relación tenías con el fútbol? Yo desde pequeña, desde que nací, desde que recuerdo he jugado al fútbol con mis hermanos, luego he jugado en diferentes equipos, jugué en un equipo que se llamaba Las Panteras en Castellón, lo jugué en Valencia en la universidad, luego jugué en el Parreta en Valencia otra vez, luego me vine a Villarreal cuando se fundó el equipo femenino. Nunca he tenido la pasión de entrenar a un equipo profesional, pero bueno, me la dieron en Estados Unidos, ojalá me lo hubieran dado en España, me gustaría que en un futuro pues se diera más oportunidad a las mujeres para que demostremos que podemos ser también grandes entrenadoras, pero por desgracia me la dieron en Estados Unidos, me fui allí y ahora estoy muy contenta. ¿Y se puede vivir del fútbol femenino en España y en Estados Unidos? En España el fútbol femenino no es profesional, en Estados Unidos es profesional, las jugadoras tienen sponsors, los aficionados llenan los terrenos de juego, las niñas quieren ser como las futbolistas y es como si fuera el fútbol masculino aquí en España. ¿Y ahora en qué club estás de Estados Unidos? Mi club se llama Carlsbad United. ¿Y digamos qué juegan, en qué división o digamos en el rango de...? Sí, mi equipo son Girls Under 15, que son niñas de 14 y 15 años que se están preparando para ir a la universidad, porque ahí en la liga las jugadoras profesionales las cogen de las universidades, no es como en España, cualquier equipo puede coger un jugador para que juegue en primera división, allí tienes que pertenecer a una universidad y a partir de ahí ya funcionas como profesional. ¿Aquí de España cuál es el equipo que sigue? ¿De Madrid, del Barcelona, del Villarreal, del Castellón? Pues yo te voy a contestar lo que siempre digo, fíjate, yo ojalá la liga, el trofeo de la cerámica lo ganara el Honda, la liga la gana el Barça, la Champions League, el Barça mejor dicho y el Valencia ganara la liga, ese sería mi sueño. ¿Y del Villarreal y el Castellón nada? Hombre, el Castellón la verdad, estoy contenta porque me han dicho que están teniendo una buena racha, que están ganando el domingo pasado, ganando ayer y a ver si suben y poco a poco, por supuesto, si el Castellón sube también lo apoyaría como apoyo al Villarreal que de hecho jugué con ellos. También nos has comentado que en enero, bueno, estás tramitando los papeles para irte a Uganda con una ONG, ¿nos puedes comentar cómo está el tema, qué vais a hacer allí? Pertenezco a la ONG Fútbol Sin Fronteras, es una ONG que se dedica mediante el fútbol a ayudar a los niños más necesitados, porque el fútbol es un deporte que se practica en todos los países, es fácil, solo necesitas un balón y hay muchos niños que necesitan el amparo de una organización, de una asociación, porque están en la calle, no tienen que comer, no tienen dónde estudiar, no tienen un grupo de gente al que pertenecer y nosotros pues recogemos a todos los niños que nos necesitan y tanto en Estados Unidos como en Nicaragua, como en mi caso en Uganda, que voy a ir ahí como Team Manager, pues vamos a hacernos cargo de este proyecto. Y tal y como está, digamos, el panorama internacional últimamente, digamos, sobre todo en África, hay zonas de África que están un poco conflictivas, sobre todo, pues, eso, está aquí la madre y nos está pidiendo que se tape los oídos. No, es simplemente comentarte si no crees que tienes algo de miedo, de que pueda ocurrir algo, es una zona segura o... Yo estoy vacunada contra todas las posibles enfermedades, una vez allí no sabes nunca lo que te puede ocurrir, yo voy ahí con toda la ilusión del mundo, voy a aprender muchísimo de estos niños, de esta sociedad, voy a intentar aportar mi granito de arena a este mundo y no tengo, en principio, miedo de nada, si acaso un poquito de respeto a lo que me voy a encontrar, pero miedo en absoluto. Bueno, muchas gracias por atendernos, por hacernos un hueco y mucha suerte en todos tus retos, tanto a nivel deportivo como profesional, como ahora en este reto solidario que te planteas para próximamente. Daros las gracias a vosotros por vuestro tiempo y por vuestro interés en el proyecto Fútbol Sin Fronteras, me podéis encontrar en arroba pecando y sobre todo enhorabuena por vuestra iniciativa y por ser un medio alternativo a los que hay ahora. Muchas gracias.